Saludos y bienvenidos a todos y a todas a nuestro primer programa de este nuevo año, el año 2019 a través de nuestro canal de televisión. Hemos hecho ese parón que ya les comentábamos antes de las fechas navideñas y comenzamos este año con muchísimas ganas e ilusión de, como siempre, yo seguramente que ustedes también habrán hecho sus propósitos de intentar mejorar, en la medida de lo posible todos tenemos seguramente el deber de hacerlo. En un año que se presenta aquí en el municipio de Mogán, con muchísimas actividades, ya se las venimos contando en los últimos años y así va a ser próximamente, de hecho ya hay algunos eventos que están previstos que se celebren en próximas semanas y aquí les contaremos a ustedes todos y cada uno de los detalles. Y como es habitual, atentos en nuestros tiempos de Mogán al día, a toda la actualidad municipal que se vaya generando en un año, 2019, que ya saben ustedes que es electoral, tenemos elecciones en el mes de mayo y será otro de los apartados que lógicamente aquí nosotros como servicio público tratemos. Pero eso se lo iremos contando poco a poco, aquí lo irán conociendo, también a través de nuestros espacios de radio, porque lo que vamos a hacer ya es centrarnos en nuestro programa habitual con el sumario, donde por cierto el deporte tiene hoy una cabida especial, pero también algunos de nuestros espacios habituales que rescatamos para nuestro primer programa del año. Arrancamos el programa, como les comentaba, el deporte hoy va a ocupar una parte importante en nuestros dos primeros temas. Primeramente vamos a comenzar hablando de un evento que tendrá lugar en el mes de febrero. Grabábamos una entrevista esta misma semana en la playa de las Marañuelas con uno de los organizadores del Open Mountain Bay Arguineín, como es el buen amigo Cristian Romero, también nos acompañaba el concejal de deportes Luis Becerra. Con los dos hablábamos del que será el segundo evento deportivo del año 2019 aquí en nuestro municipio, un Open Mountain Bay Arguineín que presenta como principal novedad para esta edición 2019 que se va a realizar en dos jornadas, el sábado 9 con una crono y el domingo 10 de febrero con el circuito XC de 35 kilómetros. Estuvo con nosotros, como les decía, el concejal de deportes con el que hacíamos ya previsiones de lo que será, sin duda, un año repleto de grandes citas deportivas a nivel municipal. Continuaremos con más deporte en nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer con el que va a ser el primer evento del año a nivel deportivo en el municipio de Mogán. El próximo sábado 26 de enero llegará la novena edición de la clásica de Mogán bajo la organización de la escudería FAMOTOR con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Hotel Cordial Mogán. Este pasado martes tuvo lugar la rueda de prensa donde se daban a conocer los detalles más importantes de la prueba y hoy los conoceremos de la mano de los organizadores y también, lógicamente, de los patrocinadores, vuelvo a repetir, el Hotel Cordial Mogán Playa y el Ayuntamiento de Mogán. Y finalizaremos el programa con la visita del psicoanalista Fabio Alves, un espacio que, como siempre, nos sirve para reflexionar sobre nuestro día a día. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, la explotación laboral, el agotamiento profesional, temas que yo creo que a ustedes les puede llegar a interesar. Contentos de darles la bienvenida a todos los que nos ven y nos siguen a través de Radio Televisión Mogán. El deporte, los primeros eventos del año 2019 y también el espacio con el psicoanalista Fabio Alves serán los ingredientes de nuestro programa para abrir este año 2019. No podíamos haber elegido mejor fondo que este para abrir nuestros tiempos de Mogán al día en este 2019. Estamos en la playa de las Marañuelas porque nuestro primer tema va a ser deporte. Ya saben que el deporte en los últimos años en nuestro municipio es, sin lugar a dudas, una de las cuestiones que más y mejor han hablado de nuestro municipio. Hoy comenzamos hablando de uno de los casi primeros eventos del año que van a tener lugar, concretamente este, en el mes de febrero. Y lo hacemos porque desde hace ya algunos días, o mejor dicho, algunas semanas, ha abierto el periodo de inscripciones una nueva edición del Open Mountain Bike Arguineguín. Y para hablar de esto, pues saludamos primeramente a una de las patas importantes dentro de la organización de este evento, como es Cristian Romero de Costa Biker. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Un día espectacular, ¿no? Sí, sí, muy bien. A pesar de un poquito de viento, pero muy bien, muy bien. Y por otro lado también nos acompaña el concejal de deportes del Ayuntamiento de Moa, Luis Becerra. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Cristian. Parece mentira, ¿no? Estamos en invierno, eso dice el calendario, aunque como hemos comentado, un clima, si no veraniego, primaveral, sí que sí podemos decir. Hemos tenido un invierno muy, muy bueno, por lo menos hasta ahora. Sí es cierto que las últimas semanas, con la presencia un poquito de viento y de calima, pero la verdad que en líneas generales es bastante bueno. Pues hablamos, precisamente, lo hacemos primeramente con Cristian. Desde hace algunas semanas, Cristian, como decimos, ha abierto el periodo de inscripción, una nueva edición, ya van varias. Ahora me dirás, porque yo pierdo la cuenta con esto de los años, del Open Mountain Bay Arguineín, que ahora que nos vas a comentar presenta novedades, pero lo primero, ha abierto ya el periodo de inscripción. Sí, la verdad que abrimos hace ya una semanita y la verdad que con buena participación de la gente está respondiendo bien y ya tenemos casi 100 inscritos, ciento y pico inscritos y, bueno, bastante contentos y esperemos que sigamos sumando y llegar al límite, ¿no?, de las inscripciones, que eso es lo que deseamos todos y, bueno, muy contentos y con muchas ganas de seguir trabajando. Bueno, ahora hablaremos de las novedades, pero, como digo, ya queda atrás, ¿no?, aquel primer encuentro denominado así de Mountain Bay que esperaba un poco acoger a todos los amantes de este deporte del municipio, pero también que poco a poco quería consolidarse. Han ustedes ido presentando diferentes novedades en los últimos años, también con otras pruebas de las cuales hemos hablado aquí. En esta ocasión, pues, la principal novedad y lo podemos decir ya es que va a ser la competición de dos días, ¿no? Sí, como tú bien dices, ya hace seis años o siete años que, bueno, aquella persona que soy yo, aquella locura de formar el Encuentro Mountain Bay que, bueno, gracias a Dios fue con bastante éxito, casi 200 participantes también, para no hacer una prueba federada en aquel entonces. Ya llevamos, pues, bueno, de aquel encuentro fueron cuatro ediciones o cinco, ¿no?, cuatro ediciones y la quinta ya, pues, denominamos al Encuentro Open Mountain Bay para seguir creciendo y poner un sueño de calidad también a la prueba y, bueno, y con las mismas ganas y ilusión de siempre de seguir, pues, eso, creciendo, dando más al corredor y mimándolo más, ¿no?, si aún cabe más. Y, bueno, qué decir, ¿no?, que seguimos con esa fuerza, con esa misma ilusión y, bueno, de que la prueba siga con tanto éxito. Ahora nos contarán más detalles de las principales novedades. Luis, la verdad es que es una alegría, por un lado, que se sigan sumando pruebas al calendario deportivo, pero que éstas, como el caso del Open Mountain Bay, se mantenga, ¿no? Es una alegría tanto una cosa como la otra. No, sin duda, no solo se mantiene, como comenta Cristian, sino que, mira, hace poquito que abrió inscripciones y ya está, pues, rondando los cien y pico inscritos. Es síntoma del buen hacer que tiene la organización, no solo de la sesión Costa Bikers, sino del resto de eventos que también salen desde la organización del Club Deportivo Fermarguín. No puede haber mejor ejemplo que ese, que la gente esté esperando este periodo del año porque saben que la prueba se localiza en el mes de febrero y a pocos días de haber abierto esas inscripciones, pues, ya estamos contando con cien y pico inscritos. Además, que la gente pida o la organización tenga la visión de ampliar a dos jornadas, con un circuito a una vuelta, que va a tener el día previo, sábado, en la jornada del sábado por la tarde, para el día siguiente, pues, afrontar ese XC con el recorrido de 35 kilómetros. Entonces, pues, por nuestra parte siempre puedes agradecer y dar la enhorabuena tanto al organizador directo como a la cantidad de voluntarios que están detrás de todo ese emblamado, de todo ese evento deportivo. Como concejal, Luis, vas a cumplir cuatro años en este cargo. Uno tiene eso, alegre de que gente como Cristian y otros tantos tomen iniciativas de este tipo, pero es verdad que siempre también alegre porque tengan la inquietud de mejorar, de presentar novedades y esto, pues, lo tienes que recibir bien, ¿no? Sí, al final la gente que trabaja bien, como es el caso de Cristian y el resto de organizadores de diferentes eventos, el que trabaja bien le gusta, es ambicioso, le gusta mejorar, le gusta ampliar los proyectos, siempre terminan un evento, aunque los dos días posteriores es no lo voy a hacer más, porque, claro, uno lleva la mochila, la carga, los meses de trabajo que ha hecho anteriormente, pero luego al tercer o cuarto día ya está mecanizando, ya está dándole vueltas al motor para ver en qué se puede mejorar, qué cositas pueden implementar, bueno, y tú eres ejemplo de ello, que también perteneces a un equipo de organización y después de cada prueba de las que realizan están pensando cómo mejorar o qué otro servicio le pueden dar al participante, al deportista y que, bueno, todo eso vaya sumando a mejorar la calidad y, en este caso, pues que la valoración que realiza cada uno de los participantes pues sea cada vez más positiva. Cristian, ya lo hemos avanzado un poquito, esa es la principal novedad, dos jornadas, sábado 9, domingo 10 de febrero, con una crono para el sábado y con el circuito XC que tantos elogios ha tenido en los últimos años, que se vuelva a repetir. Sí, así es. Este año hemos querido dar esa liciente de dos días, dando más espectacularidad al evento y la crono del sábado sería por la tarde para calentar motores para la prueba reina que es el recorrido de 35 kilómetros que siempre hemos tenido ese éxito y que le gusta tanto a los corredores y, bueno, así es este año y esperemos que sea y que se realice con tanto éxito como siempre, tanto a nivel participativo como organizativo y, bueno, que les esperamos a todo el mundo desde aquí invitarles, ¿no? Y que llegue el día ya que... Hay que contarlo todo, eras todavía más ambicioso porque esperaban incluso presentar un recorrido mayor que el de 35 kilómetros, pero finalmente de momento se mantiene ahí guardado, ¿no? Sí, así es. En principio queríamos subir un poquito la distancia para eso, para engrandecer más el evento en sí, si cabe, pero, bueno, hablando con la federación hemos tomado esta decisión de dejarlo así este año y con posibilidad para el año que viene pues aumentar la distancia ya haciéndolo con otra distinción y esperemos que así sea, que tengamos suerte y que el trabajo nos dé ese fruto, ¿no? Bueno, la prueba vuelve a abrir el campeonato XC, o sea, cosa que hay que estar también muy contentos y trabajan incluso más allá para que la prueba incluso vaya mejorando en ese aspecto de que vaya también, sea valedera para otros campeonatos, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos la suerte que somos la primera carrera del campeonato XC de Gran Canaria y, bueno, siempre intentando sumar en el campeonato e incluso intentando en llegar a otros campeonatos, ¿no? Como puede ser el campeonato de maratón o campeonato de España en un futuro, ¿quién sabe, no? Ese es el objetivo y, bueno, con esa ilusión trabajamos siempre y nada más. Importante, Cristian, ¿cómo se pueden inscribir y los precios que varían en torno a si van a estar solamente un día o los dos, ¿no? Sí, así es. A nivel federativo, pues, los precios los pone lo que es la legislación del campeonato, que son los mismos precios para todo el campeonato, todo el tipo de carrera. Sí que es verdad que en esta prueba hacer de etapa pues tiene diferentes precios, por cada etapa tienen unos precios y después con la suma de las dos etapas sería el precio final y van a hacer los dos días, ¿no? Que es la idea que tenemos en cuanto a la organización, que la gente participe por los dos días. La crono, pues, como bien dije antes, para calentar los motores y tener las piernas bien fuertes para el día siguiente y, bueno, es la idea que tenemos en cuanto al tema ese de las inscripciones, ¿no? Directamente la web de la Federación Insular del Ciclismo de Gran Canaria con, ya me lo contabas el otro día, esta vez no preinscripción y luego pago, sino desde que te inscribe ya tendrás que abonar esa cantidad. Sí, así es. La web es la Federación Insular del Ciclismo de Gran Canaria donde se pueden inscribir y, sí, una vez inscritos tienen que realizar el pago. Aún así, pues, también damos la posibilidad de aquellas personas que por alguna razón no se han podido inscribir el día de la prueba. Si hay inscripciones libres, pues, daremos también algo que podrán realizar la inscripción, pero con un suplemento más de pago, ¿no? Por el dicho hecho de que tendremos que pagar un seguro de accidente para esas personas y entonces tenemos que suplementar esa cantidad de lo que es la inscripción normal, ¿no? Pues, yo creo que en principio no sé si queda algo más que añadir en torno a toda esa gente que está ahí y que nos ven, que nos escuchan, de si tienen por eso ganas de participar. Desde aquí darles las gracias a ustedes en primer lugar y al Ayuntamiento de Moan que Luis siempre, pues, bueno, es la pieza clave de que esto siga adelante, tanto él como a todo su equipo, el Ayuntamiento en general de que estos eventos se realicen. Nosotros también aportamos mucho pero sin el Ayuntamiento la verdad que sería casi imposible de realizar esta prueba y a todos nuestros patrocinadores, colaboradores, voluntarios, toda la gente que nos apoya, que nos sigue y que ayuda para que este evento pues, siga creciendo con tanto éxito y que nos dé esa ilusión de seguir trabajando a nosotros. Luis, aprovechamos, el año se ha abierto, no para el tiempo, ya vemos que estamos a mitad de este mes de enero, todavía no hemos estrenado el calendario deportivo de eventos que lo haremos el próximo 26 de enero con la clásica de Moan, en fin, has hecho ya la valoración de 2018, casi no te ha dado tiempo porque hay que ponerse a trabajar en este 2019. Uno cuando va terminando el año dice a ver si termina ya y parece que pasas una etapa pero realmente viene todo enlazado, parece que se atropella una cosa con la otra, al final es como la pescadilla que se muerde la cola pero bueno, sí, estamos bastante contentos, como te comentaba, siempre con ambición de seguir mejorando, no solo en cantidad, a veces no significa mejorar en que un calendario refleje más cantidad de eventos, sino que la dinámica o la imagen o la organización, planificación o pruebas novedosas pues marquen un poquito el nivel o la diferencia con respecto a años anteriores. El caso de Cristian, por ejemplo, que este Open Mountain Bike sabemos que en esta segunda edición va a ser muchísimo mejor que la primera por su ambición en el trabajo, por su hambre de seguir mejorando, tanto él como la de todo su equipo y parte de eso, aunque como él bien comentaba, casi todas las pruebas se desarrollan debajo del paraguas de lo que es el área de deporte y el resto de concejalías, no es menos cierto que gracias también al buen hacer de los diferentes organizadores de todos los eventos que tenemos, hacen que el deporte de Mogán se hable fuera del municipio y eso es gran parte gracias a cada uno de los organizadores en los que ellos están pues Cristian y todo su equipo. Bueno, lo avanzamos, este viernes vas a presentar el calendario deportivo, no lo vas a hacer solo, ya pasó el pasado año, te acompañarán no solamente tu equipo de trabajo sino lógicamente de los que hablabas, toda la gente que organiza las pruebas, todos aquellos que puedan van a estar presentes junto a ti para presentar una vez más ese ambicioso calendario deportivo municipal. Sí, efectivamente, de todas las cosas Alejandro porque el evento no es de la Consejería de Deportes, es un evento en el que todos formamos parte, entonces es una forma de hacer partícipe a todos aquellos que son culpables de que ese calendario pueda tener vida. Bueno, con pruebas no vamos a adelantar nada, pero lo cierto es que poco a poco hemos ido conociendo también algunas novedades, bueno, todos aquellos que tengan ganas de conocerlo será el viernes y bueno, aquí nosotros también daremos buena cuenta de esa rueda de prensa en definitiva mucha ambición, ganas de que todo arranque, pero bueno, todo a su tiempo, ¿no? Todo a su tiempo pero con muchas ganas de seguir trabajando y con mucha energía. Por cierto, tendrá lugar esto en el Gloria Pala, si no recuerdo mal, Gloria Pala de Amadores, que lógicamente también es uno de los grandes patrocinadores, no nos queremos olvidar tampoco de todas esas empresas, lo decía Cristian antes, que ayudan, en favorecer también, antes también por aquí gente nos hablaba también de deporte, de felicitar, precisamente a la labor que hace Cristian y otros tantos y el propio ayuntamiento porque el deporte también es una generación de riqueza, esto no hay que olvidarlo, ¿no? Al final cuando Cristian comenta o hace alusión a que sin la ayuda del ayuntamiento sería prácticamente imposible, si cojearan alguna de las otras partes estaríamos en la misma situación, si el empresario no apuesta y patrocina o ofrece servicios de forma altruista para que Cristian o el resto de organizadores puedan desarrollar sus eventos, no solo con la ayuda del ayuntamiento sería posible, es decir, desde aquí agradecer a todos los pequeños, medianos y grandes empresarios y en este caso, bueno, pues serán las instalaciones del Gloria Palas no solo como principal patrocinador sino porque también muestra y pula este apoyo a diferentes equipos del municipio como otras muchas empresas que allí estarán presentes y desde allí pues agradeceremos su labor con el deporte en Moana. Pues nada, serán ustedes testigos lógicamente de esa presentación, solo queda ponernos en marcha, el sábado 26 con la clásica luego con el Open Mountain Bike y poco a poco vendrán también eventos lógicamente de los equipos, clubes de nuestro municipio pero en definitiva que se presenta un año yo creo que una vez más apasionante. Sí, de aquí invitar junto con Cristian a todos los amantes del Mountain Bike porque precisamente la estampa que tenemos justo detrás va a ser el escenario el próximo día 10 de febrero en la salida de este Open Mountain Bike y bueno, esperemos con un poco de menos viento pero esto va a ser la salida que van a vivir cada uno de los participantes. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la meta, en la llegada y nos vemos en todos esos y cada uno de esos eventos que vamos a vivir próximamente. Muchísimas gracias a todo el equipo. Cristian, pues lo dicho, animar a todos, a toda la gente del municipio que sé que están también deseosos de que llegue ya pues esos días 9 y 10 y a tu equipo pues nada, que se pongan las pilas, ¿no? Pues sí, ya están todos con las pilas cargadas y con muchas ganas de seguir trabajando e invitarles a todos los telespectadores a toda la población en general de que vengan al evento o que se inscriban al evento para que participen y a ustedes por esta retransmisión y que siempre nos han apoyado pues en todos los eventos. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes, pues la estampa, se los decía al principio que mejor que la playa de las Marañuelas y esta imagen que vemos justo detrás para abrir nuestro tiempo de Mogán al día. Continúen con nosotros, hacemos una parada y continuamos con otros temas. El año a nivel deportivo a nivel municipal se abrirá el próximo sábado 26 de enero con la novena edición de la clásica de Mogán. Una prueba que se ha presentado este pasado martes en el Hotel Cordial Mogán Playa, sede oficial junto a la avenida de Los Marreros de la primera prueba automovilística para este año 2019 en el municipio de Mogán. El próximo 26 de enero la clásica de Mogán volverá a disputarse con un recorrido organizado por la escudería Fan Motor con la colaboración principal del Ayuntamiento de Mogán y el Hotel Cordial. En la presentación han asistido el director de Fan Motor Javier Morales el planificador de la ruta Javier Betancourt en representación del Hotel Cordial Mogán Playa Eugenio Guadalmes y Luis Becerra concejal de deporte del Ayuntamiento de Mogán. En el plano estrictamente deportivo la prueba contará con una primera sesión que se desarrollará entre las 12 y las 2 menos cuarto de la tarde recorriendo poco más de 62 kilómetros repartidos en tres tramos mientras la segunda parte del itinerario comprenderá ocho tramos en total 180 kilómetros de los que un 85% serán de regularidad. El itinerario finalizará hacia las 7 menos 20 con la llegada al puerto de Mogán tras el almuerzo celebrado en Artenara. Conocemos todos los detalles de la mano de los organizadores y también de los patrocinadores del que será el primer evento del año a nivel deportivo en el municipio de Mogán. Gracias a todos por estar aquí concejal de toda alimentación y vida en representación del Hotel Cordial amigos les damos las gracias por estar aquí de esta forma el año 2019 vuelve a abrir la temporada de automovilismo en Canarias con la celebración de esta novena edición de la clásica de Mogán y es un honor siempre Fanmotor que venimos desde el norte de la isla que nos traten también en este municipio para poder iniciar una temporada en la que siempre nos ilusiona poder abrirla en este municipio turístico y que siempre es un poco la referencia y que casi todos se animan a empezar la temporada casi todos los que quieren optar a conseguir algún título o el campeonato de regularidad suelen estar presentes en esta primera prueba del año quiero agradecer por supuesto como decía al principio la manera en la que nos recibe el ayuntamiento de Mogán hoy aquí presente su concejal también año tras año nos abre las puertas de manera incondicional del cordial así que también muy agradecido por este hecho y yo poco más simplemente animar a todo el que nos haya inscrito que se inscriba en esta primera prueba y les esperamos dentro de 10 días aproximadamente para disfrutar como les decía de esta prueba inaugural de la temporada de automovilismo que como ya viene siendo tradicional en los últimos años esta es esta clásica de Mogán yo sin más no quiero que esto sea muy largo los pormenores se los va a dar Jorge Bettencourt que es como ya saben el responsable deportivo de FAMOTOR gracias Buenas noches a todos gracias por la asistencia y igual que que ha comentado Javi pues el agradecimiento tanto a la cadena cordial como como al ayuntamiento sobra decirlo pero que que es muy importante el apoyo que nos dan siempre y sobre todo a mí que soy el que el que hago la mayor parte de las gestiones el que con un simple toque de teléfono se gestionen todos los los parámetros y todas las las acciones que hacemos en esta clásica es quizás lo más lo más importante y lo más que les quiero agradecer en cuanto al al recorrido de la clásica pues ya en una novena edición poco más podemos sacar que no hayamos que no hayamos hecho en las anteriores aún así pues siempre habrá alguna sorpresita con alguna alguna carretera distinta pero nos basamos en la misma zona saldremos de aquí a las a las 12 del mediodía y con tres tramitos nos nos sentaremos a almorzar en Artenara después de de hacer 62 kilómetros de los 180 que tiene y luego por la tarde al regreso haremos otros otros 8 tramos y 118 kilómetros más para para llegar aquí a las 6 menos 20 con la finalidad de pues la gente que venga de fuera que que pueda regresar el mismo día y y más que nada porque tenemos también que que hacer la entrega de trofeos posterior no solo de la clásica sino de de los de los dos campeonatos el provincial y el regional ya entraré en detalles con ese tema también que creo que hay que comentar algunas cosas de los próximos campeonatos y demás los actos que nos quedan pues el próximo miércoles publicar el orden de salida y algunos puntos de interés para que los aficionados familiares y demás puedan puedan asistir a verlo y ya todo lo demás en la jornada del sábado empezamos con las verificaciones de 10 a 10 y media no no necesitamos más más tiempo ni más espacio para para verificar los coches porque ya pues de todo son conocidos y y no y no hay mucho que ver sino apenas la medida de seguridad del extintor y poco más entonces para no tener que empezar muy temprano que haya que madrugar mucho lo hemos retrasado así de 10 a 10 y media a las 11 y cuarto ya entregaremos el libro de ruta y posteriormente el el briefing para para aclarar alguna duda que puedan tener para dar para dar alguna anotación de de alguna cosa que se nos haya podido pasar o que sea relevante en ese en ese momento y como les digo ya las 12 salidas como siempre del del paseo donde montaremos el arco hinchable frente frente al hotel y como les digo dirección a dirección a artenara tenemos una variante que ya la hemos hecho en alguna otra ocasión incluso a mitad de prueba y demás en este caso lo vamos a hacer desde el inicio que es la salida cada 20 segundos eso va condicionado a que el final de un tramo exactamente el tramo 9 llegamos a un sitio donde hay que volver a salir por donde mismo y a pesar de que es una carretera general una gran canaria es bastante estrecho y para evitar el el que los vehículos se estén encontrando pues y no estar además mucho tiempo parado allí acortamos el la frecuencia para hacer esa salir de esa vicisitud en menos en menos tiempo pero que no conlleva ningún ningún problema añadido quizás sobre todo para los que van con menos medios el ir a 20 segundos pues siempre irán teniendo como referencia al de adelante y al de atrás que quieran o no pues pues siempre siempre ayuda tenemos un 85% regularidad hay bastante regularidad aunque parezca que muchas veces hemos sacado en otras pruebas 90, 90 y pico en este caso hay que tener en cuenta que tanto la entrada como la salida a Puerto de Mogán perdemos 10, 12 kilómetros por donde quiera que entremos o salgamos que no hay regularidad con lo cual imagínense el resto prácticamente todo es regularidad va a ser bastante dinámica no los tres primeros tramos prácticamente sin paradas para llegar a Artenara y luego de los 8 de la tarde tenemos esa parada obligatoria de que hay que esperar hasta que llegue el último coche en función de los coches que hay pues serán a lo mejor 17, 20 minutos y otra paradita de 8 minutos también como es normal para en esas tres horas y media que nos conlleva la segunda sesión después del almuerzo pues que haya un par de paradas para todo lo que sea necesario posteriormente a la entrega de trofeos como les decía antes hacemos las entregas de tanto del provincial que ya el año pasado lo efectuamos en esta prueba en vez de hacer un acto aparte y este año nos toca la entrega del regional que se hace un año aquí y otro y otro en Tenerife entonces aprovecho para comentarles que el campeonato o los campeonatos del año que viene han sufrido algunos cambios que como esta es la primera prueba y además la base que hemos tenido de ella siempre es como una prueba de promoción para la gente que se inicia además pues aquí damos a conocer un poco los cambios en la provincia de Tenerife limitaron el año pasado los coches a 30 años y para el regional nos condicionaron a nosotros también que algunos de los participantes de aquí no han podido ir a correr pruebas en Tenerife con coches de 28, 29 en algunos casos han vuelto otra vez a la normativa de FEBA a lo que era lógico coches con 25 años que es lo que especifica esa normativa y si ya el año pasado para darle un empujón al regional y creo que resultó de hecho que hay bastante gente que ha seguido el regional tanto de Tenerife como de aquí el año pasado incrementamos las pruebas en vez de como años anteriores tres en cada provincia lo pasamos a cinco porque era el máximo de pruebas que tenían en Tenerife este año cuando empezamos a calendar el tema nos comentan que en Tenerife solo había dos pruebas para el 2019 entonces optamos por intentar que el regional no se quedara en dos pruebas en un lado y dos pruebas en el otro y hemos metido todas las pruebas de aquí más las dos de Tenerife y al fin las gestiones que están haciendo probablemente se recupere en la Gomera de hecho se ha puesto en el calendario ya son tres y hay una cuarta prueba a finales de abril que hay un club también gestionándola y probablemente se haga se ha puesto simplemente la fecha no se ha especificado cuál es pero se puede contar a lo mejor con que pueda haber cuatro pruebas sean las que sean como mínimo si no ocurre nada vamos a tener las siete de aquí las dos que ya estaban fijadas y como les digo probablemente en la Gomera como mínimo lo que se ha hecho es bajar el número de pruebas a retener entonces si el año pasado se retenían cinco resultados este año se retienen cuatro si es obligatorio salir dos pruebas fuera y retener uno de esos resultados con lo cual con toda la diversidad de pruebas que hay lo tenemos fácil tanto los de aquí como ellos quizás más ellos porque tienen más pruebas a la que salir pero en definitiva cuantas más pruebas hay más posibilidades tenemos todos de poder seguir el campeonato y sobre todo los que somos organizadores que pues las que organizamos no participamos y los que colaboran en las pruebas tampoco lo pueden hacer entonces tenemos el año próximo salvo la palma que por distintos motivos no ha querido entrar todas las demás pruebas que se celebren van a entrar al campeonato regional el de aquí sigue igual y no cambia nada siguen siendo las siete pruebas tres resultados a retener y la misma forma de puntuar y demás o sea que por esa parte no hay no hay ningún problema en cuanto a esta prueba lo único decirle sigue teniendo el mismo el mismo estilo sencilla básica como como se inició como como prueba de promoción sobre todo para la gente que que se inicia y pues eso tramitos de 15 kilómetros no hay no hay grandes tramos no hay cosas difíciles el libro tiene muy pocas páginas seguimos teniendo las tablas de todos los tramos menos uno que ya lo explicaremos el día de la prueba porque no las tiene pero lo entenderán fácilmente y 10 controles por tramo como venimos haciendo últimamente o sea a pasarse el día divertido y con una sencillez que yo creo que hasta para los los que comienzan lo van a entender perfectamente y no van a tener demasiados problemas y los que ya tienen experiencia pues con el cuchillo al filo del cuchillo va a ser las penalizaciones como como llevamos últimamente tanto en los campeonatos como las propias pruebas de decidirse por décimas los 3 4 primeros puestos y yo creo que eso es lo bonito que tiene y lo divertido que puede tener esta prueba y la sencillez que que le hemos dado poco más puedo decir a lo que ha dicho Javi y Jorge desde Cordial quiero darle la bienvenida a esta clásica de Mogán que ya viene siendo un clásico Jorge ya van 9 años esperemos que sean más yo he vivido los 9 años desde que empezó esta clásica y para nosotros es un placer colaborar con ellos y como ha dicho Javier lo importante es que se diviertan y mucho cuidadito por la carretera muy importante mucho cuidado gracias buenas noches no puedo empezar de otra manera más que agradeciendo el que el Cordial nos acoja en este entorno que como ven es espectacular y bastante acogedor agradecer una vez más también a Cordial no solo la colaboración en el patrocino de diferentes eventos deportivos del municipio de Mogán sino además que también contribuyen con muchos eventos y también con la ayuda a clubes deportivos de aquí de Mogán agradecer una vez más para el ayuntamiento es todo un orgullo que el Club Fan Motor vuelva a escoger a nuestro municipio para abrir la temporada con esta novena clásica la verdad que ya sentarnos en esta mesa es como sentarnos en la mesa de casa para nosotros el evento aparte de ser un atractivo como lo es cualquier evento del deporte del motor en Gran Canaria también lo es para la multitud de turistas que se hospedan en Playa de Mogán y esa mañana concretamente el sábado 26 pues salen a esta avenida de los Marreros a disfrutar de las joyas del motor que cada uno de ustedes poseen en su caraje dignas de presenciar de disfrutar y de poder ver de primera mano pues estos clásicos del motor yo cometí un error hace dos años que fue el iniciarme o tomar la iniciativa de participar gracias a la ayuda que me prestó Jorge cediéndonos un vehículo y digo un error porque la verdad que el año el año pasado tenía muchísimas ganas de participar y me quedé con las ganas y va a ser que este año también no voy a estar a poder estar presente y la verdad que es un deporte una disciplina bastante atractiva la verdad que me encantó participar en ella y por lo tanto pues deseo que todos y cada uno de los participantes disfruten como lo hice yo hace dos años y que bueno desearle la suerte a cada uno de ellos y como no pues a la organización porque la verdad que hacen una labor impresionante pude presenciar de primera mano toda la mecánica y todos los sistemas que tienen que ir preparando para poder controlar cada uno de los tiempos y los controles de paso y la verdad que es desearle el trabajo que hace tanto Jorge como todo su equipo de Club Fan Motor sean bienvenidos a Mogán y muchísima suerte para todos y pasen muy buena noche gracias concejal continuamos en nuestro primer programa de este año 2019 y como ya les contaba en el sumario vamos a ir recuperando poco a poco algunos de nuestros espacios habituales los que dejábamos aparcado antes de las fechas navideñas y uno de los primeros que vamos a recuperar para este nuevo año es como siempre la terapia y la hacemos como es habitual con nuestro psicoanalista Fabio Alves ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? buenos días feliz año feliz papá noel reyes lo que hayas celebrado durante esta fecha y bueno ha pasado rápido ese mes que hemos estado ha volado ya estamos en 2019 y bueno que sea un año de cambios de buenas cosas porque necesitamos sí necesitamos lo cierto es que la realidad es la que es Fabio y bueno todos nos proponemos retos cambios quizás se están dando a lo mejor no por donde quisiéramos pero bueno habrá que adaptarse o tratar de intentar nosotros mejorar algo personalmente de eso también se trata un equilibrio creo entre aceptar determinadas cosas que no no se puede cambiar y atreverse así a cambiar determinadas realidades que a lo mejor son posibles un equilibrio pues sí porque al final el cambio está en uno mismo y de verdad de revelarnos no a lo mejor no aceptar todo lo que nos venga que en muchas ocasiones como bien dices hay cosas que no se pueden cambiar y quizás lo más inteligente muchas veces es adaptarnos precisamente a las situaciones verdad pero bueno hay que también revelarse en ocasiones sí 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 bueno Fabio traemos un tema interesante para empezar el año 2019 y que tiene que ver con todos los que afortunadamente tenemos trabajo y seguramente que en algún momento hemos padecido un poco del tema del cual vamos a hablar sí Alejandro he traído este tema por percibir que claro por el tema de la crisis y por el tema del propio movimiento del mercado laboral en donde hay que intentar hacer con que uno trabaje lo máximo y gane lo mínimo y de una manera rara igual el mercado pide como como cliente como consumidor que gaste lo máximo pero como hacerlo ganando lo mínimo y como hacerlo trabajando lo máximo entonces es algo que está como que agotando y vamos exprimiendo demasiado a las personas pues sí porque el tema es la relación abusiva con las empresas y el agotamiento profesional que eso que eso conlleva porque como bien dices trabajamos más ganamos menos y luego los precios son los que son ¿no? para vivir sí los precios suben las publicidades dicen vamos a gastar a gastar a gastar a gastar a gastar pero ¿de dónde los sacamos? las personas tampoco tienen de manera general claro ni tiempo ni dinero para gastar y vamos es como una triangulación que conlleva problemas emocionales muy serios y Alejandro Medino claro por la óptica del psicoanálisis hacer una relación de la relación laboral con una relación abusiva ¿no? y bueno ya veremos a lo largo de ese de ese de ese camino que hay muchísimas coincidencias sí porque lo primero que vamos a tocar es precisamente el tiempo ¿no? que se dedica a una empresa y cuál es digamos que debería de ser en esto es difícil poner los límites pero es verdad que el tiempo que dedicamos es cada vez mayor y eso lógicamente produce problemas sí sí una cosa Alejandro que me que veo interesante traer es básicamente que nosotros vendemos algo a las empresas cuando cuando firmamos un contrato de trabajo y lo que nosotros vendemos ofrecemos vendemos a cambio de dinero que nos pagan mensualmente básicamente en nuestro tiempo de vida es lo que las empresas están interesadas claro de allí se tiene bueno para hacer ¿o qué? bueno eso depende de su formación de su de a qué quieres dedicarte o lo que tocas hacer etcétera etcétera pero en esencia vas a dedicar algo que yo pienso que es esencial es único irrepetible que es su tiempo de vida si hoy dedico ocho horas a una empresa para hacer lo que tengo que hacer esas ocho horas no volverán esas ocho horas simbólicamente es algo que me pertenece y que yo estoy vendiendo a una a una a una empresa entonces vamos eh merece la pena la reflexión si este acuerdo es justo o no ¿cuánto y cuánto yo tengo control de mi tiempo de vida o sea que estoy haciendo yo con mi tiempo de vida dedicando dedicándolo todo a una empresa y no tengo tiempo a mi familia a mi pareja a mis amigos a mí a mí mismo que estoy haciendo yo que era la reflexión una reflexión que yo creo que todos debemos de hacer y que al final ya no es solamente Fabio la reflexión que debemos de hacer quizás cuando trabajamos para otra empresa sino cuando incluso trabajamos para uno mismo que es en muchas ocasiones cuando más horas dedicamos y estamos dedicando esa vida que ya no vuelve ese tiempo de vida que ya no vuelve pero bueno parece que el dinero como siempre que está en medio de todo nos hace forzar precisamente a que cada vez dediquemos más tiempo al trabajo el trabajo autónomo es algo la estructura es difícil pero emocionalmente yo pienso que hay una compensación que merezca la pena la dificultad la dificultad estructural en ser autónomo establecerse o sea todo como ser autónomo y permanecerlo hay una compensación emocional que es esa libertad de elegir lo que se quiere hacer y claro la mayoría de los casos la gente va por hacer algo que le guste algo que le dé ilusión y tal pero con una con una relación laboral con la empresa eso casi nunca claro muy difícil que eso pase y enfocando por ejemplo en eso podemos decir que uno cuando cuando empieza a trabajar en una empresa podemos hacer una comparación con una empezar una relación y una relación efectiva coincidentemente hay como una ceremonia de contratación una ceremonia de inicio de esa relación que es el contrato laboral en el que tú prometes trabajar dedicar su tiempo X tiempo 8, 10, 12, 14 horas a esa empresa dedicarle empeño dedicarle atención enfoque hay empresas incluso que abusan emocionalmente y tienen verdadera forma casi que un comportamiento como secta secta que exigen una dedicación y un aporte absolutamente total de la persona que se propone a trabajar con ella entonces es por allí que veo interesante hacer una comparación a una persona que empieza con una relación tóxica una relación abusiva tal cual las personas que están en una relación que no consiguen salir y que vamos que las van machacando con el tiempo que las que las van exprimiendo y yo pienso que hay muchísima relación cuando estamos en una empresa y oye tenemos más o menos esta configuración de relación bueno hablas aquí de dedicación y pasión de lo que es dedicarnos y de lo que es apasionarnos pues como una relación hay dedicación hay pasión puede haber así que nos apasionemos del trabajo y vamos será que es sano esta pasión será que como una pasión de verdad hay gente que hace locura cuando está en una relación y una relación laboral puede ocurrir eso la persona tener una pasión y dedicarse de una manera que a lo mejor no es sana puede ser sana en muchísimos casos para la empresa pero la persona a lo mejor trabajando 14 16 horas olvidando de comer olvidando de descansar de dormir olvidando la pareja olvidando la familia etc 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 bueno después de un tiempo esa pasión baja pasa a facturar así es nos damos cuenta tarde quizás cuando ya la relación la empresa decide prescindir y ahí es quizás donde notamos de frente a frente a la realidad bueno hemos traído algunos vídeos Fabio como es habitual y el primero de ellos es un poco lo hablabas al principio gastar lo máximo ganar lo mínimo es lo primero que vamos a ver habla un poco acerca de lo que es nos trae elementos para relacionar la relación que tenemos con la empresa y una relación abusiva tóxica amorosa pues lo vamos a ver vamos a ver este vídeo como siempre que ilustra el tema del cual estamos hablando en el día a día y profesionales esa presión psicológica de forma prolongada en el trabajo puede provocar depresión úlceras y hasta problemas cardiovasculares bueno hablabas hablabas esa información del 15% de ese acoso laboral que nos puede llevar a tener problemas graves de salud que es un tema muy importante en todo esto sí lo que pasa es que claro esa pasión y esa dedicación muy bienvenida en las empresas no toman no toman en cuenta el desgaste que se puede generar de una manera colateral a la gente y se ve que muchas veces a cambio de esa dedicación aún que eso conlleve a un aporte de dinero que pueda ser importante no al final casi bueno casi siempre casi siempre esa persona termina por gastar todo ese dinero con tratamientos con terapia con problemas psicosomáticos con depresión con una serie de problemas que vamos hace pensar si compensa por mucho dinero si compensa por mucho dinero pues aparte del tiempo dejar su salud dejar o sea su salud emocional y física ¿no? a la empresa bueno antes hablamos ya de comparar la relación comparar el empleo con una relación que lo hablabas al principio traemos otro vídeo para seguir hablando de este asunto y precisamente de lo que es la relación abusiva lo vamos a ver porque no sé si es este o otro lo veía antes de empezar el programa hay alguno que es cuanto menos llamativo pero vemos el siguiente vídeo para seguir hablando de este tema se siente cansado incluso antes de leer esto el exceso de trabajo síndrome del agotamiento profesional amenaza a los empleados sometidos a fuertes presiones o a un estrés constante el trabajo de hecho invade totalmente su vida personal social y psíquica las señales de alarma son trastornos de sueño fatiga crónica irritabilidad migrañas problemas de espalda pérdida de memoria síntomas de depresión ataques de ansiedad o de pánico probablemente se recurra sustancias adictivas alcohol tabaco somníferos ansiolíticos el síndrome que antes se manifestaba en personas cuya actividad implicaba un significativo contacto con gente como los maestros o profesionales médicos afecta hoy en día a todas las categorías profesionales no les sirven ¿dónde encuadramos esto que hemos estado viendo? sí yo veo importante este vídeo Alejandro porque puede traer elementos que uno a los que no nos ven puedan ponerse en esa situación y oye ¿será que estoy yo pasando por eso? ¿será que este dolor de cabeza? ¿será que esos ataques de ansiedad? esa esa respiración sin control este miedo sin aparentemente sin una una causa eso todo de malo que que me pasa no será porque yo estoy trabajando demasiado y y estoy dejando mi salud en el trabajo hay un nombre según según estudia sea la psicología sea a la psiquiatría para eso que se llama pasa por el acoso laboral y pasa por la síndrome síndrome de burnout burnout aquí es burnout en inglés como que como que quemarse ¿no? y y y y y y merece toda 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 la atención porque es un indicativo psicoanalíticamente hablando de una relación en en donde hay una entiendo que hay una situación sádica por parte de las empresas y un perfil masoquista por parte del empleado ¿no? yo entiendo la cuestión del dinero muchas veces uno no consigue no puede y no debe salir de su trabajo porque porque depende del dinero para pagar sus cuentas etcétera etcétera la cuestión de la crisis y tal pero pero merece la pena investigar por ejemplo la perfiles en donde la persona dice oye la cosa está mala pero vamos puede ser peor o mejor el como es hay un dicho mejor el malo el malo conocido el bueno por conocer masoquista masoquista ¿por qué no? arriesgarse y por algo desconocido nuevo y que puede resultar en algo mejor a su vida o sea en terapia a una persona con problema de agotamiento laboral se puede investigar y se puede estimular que esta persona no esté resignada no esté conformada con su propia situación y pueda intentar y pueda afrontar buscar algo nuevo y mejor para su vida muchas veces muchísimas veces créeme Alejandro hay personas que están acomodadas en una situación masoquista sufro pero está bien y eso de verdad merece la pena pasarse por terapia porque claro una empresa yo entiendo que de por sí tiene esa característica sádica en la que la ley es que se trabaje lo máximo y que se pague lo mínimo entonces eso es de por sí una característica sádica o sea en su debida medida vamos a decir que da igual el sufrimiento da igual lo cuanto eso puede llevar en cosas malas a las personas vamos a exprimirlas lo máximo que se pueda lo permitido por las leyes y sacar lo máximo de dinero posible o sea la persona no es lo más importante lo más importante es el dinero ya tenemos que ir un poquito más deprisa de lo habitual vamos a ver el siguiente vídeo que creo que es el que a mí me ha llamado mucho la atención lo vamos a ver han denunciado a una empresa surcoreana sentada en ese país por maximizar la producción prohibiendo ir al baño a sus empleados pero yo renuncié inmediatamente yo que tomo tanto líquido bueno según señores el sindicato denunciante el caso solo trascendió después de varios esfuerzos a nivel internacional ya que en un primer momento la empresa Lear impidió el acceso a las autoridades nacionales para que verificaran las acusaciones sobre la violación de estos derechos de los trabajadores la empresa en cuestión tiene contratados a unos cuatro mil empleados bueno interesante por sacar el tono broma no quiero estar en esa empresa porque el olor no debe ser más adecuado pero lo de poner pañales a los empleados para impedir que fueran al baño es tremendo tremendo es tremendo es tremendo común y no es solo común he hecho noticias de una empresa de comercio electrónico muy grande la más grande del mundo actualmente que hay denuncias para maximizar la mano de obra impiden o sea las necesidades básicas de la persona de hacer sus necesidades o de comer y tal se intenta evitar suprimir lo máximo posible en prol del dinero o sea algo está algo está muy mal afortunadamente en Europa no se conoce ningún caso de esto de esta zona tenía que ser China que es uno de los lugares en donde se trabaja mucho China Estados Unidos también hay una obsesión por resultado obsesión por maximización del trabajo minimización del pago y que tenemos verdaderos psicópatas al mando de empresas que no no tienen ninguna intención de valorar lo que es el humano el ser humano y oye estamos hablando de un contrato laboral no en su medida es importante pensar que un contrato laboral no es un favor es un acuerdo entonces las dos partes tienen que salir ganando y no solo una y casi nunca la cosa pasa de esa manera bueno y vemos el último para encarar la parte final el último de los vídeos que creo que va a hablar un poquito sobre el agotamiento profesional del cual venimos hablando durante todo este programa hola hoy queremos contarte un poco sobre el síndrome del desgaste profesional o burnout también lo puedes escuchar como síndrome de la cabeza quemada del trabajador desgastado y cualquier sinónimo que tenga que ver con un trabajador agotado mentalmente y te preguntarás qué es eso o cómo sabes si lo tienes pues bien este síndrome es básicamente agotamiento emocional y se puede identificar con síntomas muy leves como cefaleas o fatiga hasta síntomas muy severos como ineficacia irritabilidad e insatisfacción con todo lo que se hace las empresas se ven pues sí síntomas que a lo mejor oye en general todos cuando llevamos mucho tiempo en una relación laboral podemos llegar a tener pero claro cuando se convierten en algo crónico y complicado pues lógicamente hay que saber identificarlo y por qué no buscar terapia Fabio e intentar cambiar esa situación claro 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 me ha interesado este video justo porque explica de una manera más objetiva acerca de lo que mucha gente puede pasar y que se anime a tratarse se anime a no estar de acuerdo con esta situación aun que en el ambiente laboral eso parece normal yo entiendo que hasta socialmente es muy bienvenido la persona que trabaja y que está currando 10, 12, 14 horas es un currante que bonito pero vamos a qué precio que salud que salud está esa persona entonces como una relación tóxica y una relación abusiva es urgente urgente que se cambie la relación o que se termine esa relación vamos a a plantear otra vez las condiciones de ese acuerdo de esta relación lo que a mí me 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 viene bien o no porque las consecuencias a medio y largo plazo pueden ser irreversibles pues sí suelen ser irreversibles y bueno como siempre los programas queremos que sirvan un poquito para tocar la fibra y precisamente para intentar cambiar si estamos en una relación de este tipo y pedir sobre todo ayuda de profesionales son relaciones vamos que pueden durar años y años años y años personas que trabajan 20 30 40 efectivamente estamos hablando como si fuera un matrimonio una relación de 20 30 40 años y tal y cual tal cual una relación vamos tiene que ser placentera tiene que ser tiene que tiene que valer la pena tiene que ser algo que al final cuando esta relación se termine se pueda decir mereció la pena todos estos años oye tiempo de vida que he dedicado a esta relación merecieron la pena por X motivos porque he sido feliz porque he construido mi familia porque mis hijos tienen un estudio yo tengo una casa etc etc o sea esta relación tiene tiene es una pienso que es una obligación esta relación laboral tiene que traer buenos frutos pues nos quedamos con esa reflexión Fabio como siempre un placer escucharte con este tema interesante con el que hemos abierto este año 2019 en tu espacio Fabio muchas gracias muchas gracias por la oportunidad por el espacio una vez más todos estos años de verdad son muy agradecidos privilegiados y bueno a las próximas si puedo muchas gracias buscaremos otro tema seguramente interesante Fabio muchísimas gracias y a ustedes nada no se vayan continuamos y prácticamente ya cerramos nuestro tiempo de Moven al Día por esta semana llegamos al final de nuestro primer programa en este año 2019 donde lo hemos ocupado con el deporte pero también con algunos de nuestros espacios habituales que iremos recuperando en las próximas semanas llegamos al final decirles que en cuanto a actividad se refiere a nivel municipal nada reseñar de cara a este próximo fin de semana pero si ya les avanzo porque la programación ya está en la calle que el primer gran evento del año será el poder de las flores un evento que el Ayuntamiento de Mogán organiza para conmemorar el Día Mundial de la Paz se estará realizando del 26 al 30 de enero programa interesante y que les animo a ustedes a que puedan consultar en la web municipal www.mogán.com con esta información nos vamos gracias como siempre a ustedes por estar ahí hasta la próxima adiós Música Música Música